El pasado sábado comenzó la andadura del club halterofilia Sanlúcar en competición oficial, nada menos que la Copa de España de Federaciones por Clubes. El pabellón Cerro Almodóvar de Madrid fue el escenario del estreno en competición oficial del club halterofilia sanluqueño. Aitana García García tuvo el honor de realizar el primer levantamiento del club halterofilia sanlúcar en competición oficial. La altera sanluqueña tuvo una inmaculada actuación realizando seis válidos en sus existentos y batiendo marcas personales en competición. Se estrenó en la tarima levantando 45 kilos en la arrancada, validando 47 en su segundo intento y terminando su serie batiendo su marca personal, con unos extraordinarios 50 kilos. En dos tiempos estuvo muy bien, haciendo válidos con 58 y 61 kilos en sus dos primeros intentos, culminando su fantástico inicio de temporada pulverizando su mejor marca personal en esta modalidad en 7 kilos, al levantar 65. 115 kilos de total olímpico que le permitieron venirse de Madrid con un magnífico botín, obteniendo marca mínima para el Campeonato de Andalucía Junior, el Campeonato de España Sub-15 y el Campeonato de España Sub-17. Lucia Fandiño Galvez fue la segunda componente del club en aparecer en la tarima. Tras pasar por una lesión a final de temporada, lo necesitó forzar para mostrar su repertorio y confirmar todo lo bueno que viene apuntando. Sin necesidad de acercarse a sus máximos y mostrando una progresión a nivel técnico excelente, completó seis levantamientos válidos de seis intentos, consiguiendo un total olímpico de 123 kilos, gracias a los 54 que validó en la arrancada y los 68 que hizo en dos tiempos, estableciendo una marca, la quinta mejor de toda la competición, que la llevará por segundo año consecutivo al Campeonato de España Junior, que se celebra este año en Madrid, además de establecer marcas mínimas para el Nacional Sub-17, el Andaluz Junior y el Andaluz Absoluto. Julia Pérez Gil Ortega, la benjamina del equipo y posiblemente de toda la competición, se estrenaba a sus 12 años en categoría Sub-15. Solo necesitó su primera arrancada para demostrar por qué es la vigente campeona de Andalucía de técnica en arterofilia, levantando 32 kilos. Volvió a la tarima de nuevo para hacer válidos 35 kilos, haciendo un nulo con 38 en su tercer intento. Tiempo para descansar y prepararse para el dos tiempos, donde Julia sacó todo su arsenal y fue encadenando un dos tiempos tras otro, todos válidos y cada vez con una mejor ejecución técnica. Culminando su actuación levantando unos espléndidos 40 kilos que llevaron la alegría a todos sus compañeros del club. 5 de 6 intentos válidos y un total olímpico de 75 kilos que asegura su participación en el próximo Campeonato de España Sub-15. Julia Galán Rojas comenzó levantando 37 kilos en su primera arrancada con solvencia, demostrando desde el principio esa clase que tiene levantando. Válido 41 con otra buena arrancada. Superó marca personal en competición en su tercer intento. Empezaría su tanda de dos tiempos haciendo válido con 52 kilos, obteniendo un nulo con 55 kilos en su segundo intento. Peso que levantó con autoridad en su tercer levantamiento, que le daban un total olímpico de 100 kilos y el billete para representar a Andalucía en el próximo Campeonato de España Sub-17. Y a su club en el Campeonato de Andalucía Junior, que se celebrará en Sanlúcar dentro de dos semanas. Tras el excelente papel de las féminas, que obtuvieron un magnífico cuarto puesto en la clasificación final, llegaba el turno de la representación masculina quienes hicieron una competición para enmarcar. Samuel Pérez Raposo acudió a la competición en condición de reserva. A sus 12 años acaba de salir de la etapa técnica y en la zona de calentamiento sus entrenadores le improvisaron una toma de marcas, demostrando que llegaba listo por si era necesaria su participación, batiendo marcas personales en arrancada, 50 kilos y en dos tiempos, 58 kilos. Jaime Vázquez Riscard, vigente campeón de España Sub-15 en dos tiempos, completó una competición perfecta con seis válidos, mejorando su total olímpico, destacando su última arrancada donde levantó 53 kilos. Finalizó su actuación validando 71 kilos en dos tiempos, asegurándose su participación en el próximo Nacional Sub-17. Raúl Rodríguez Campuzano, su salida de arrancadas resultó magnífica, levantando 61 y 64 kilos en sus dos primeros intentos. En dos tiempos estrenó levantando 73 kilos, haciendo nulo en su segundo intento con 67. Samuel Rodríguez Manga, seis válidos por parte del joven saluqueño, que bateó sus marcas personales en competición. Levantó 61, 64 y 68 kilos. Récord personal en arrancada con autoridad, con un total olímpico de 154 kilos, que lo otorga en plaza tanto para el Campeonato de España Sub-15 como para el Nacional Sub-17. Miguel Ángel Chamorro Dorantes fue el último de los componentes del club saluqueño en salir a la tarima. Llegaba a la competición como vigente campeón de Andalucía y subcampeón de España Sub-15. Seis válidos de seis intentos para el atleta chipionero, que se fue hasta los 70 kilos en arrancada, con un peso corporal de 61 kilos y 93 kilos en dos tiempos, con los que cerró la competición masculina y que le sirvieron para establecer la tercera mejor marca de la competición. El club alterofilio Sanlúcar acababa de proclamarse campeón de España de la Copa Federaciones Sub-16.